A buen ritmo avanzan los trabajos en la avenida Simón Bolívar, entre el tramo del barrio Independencia y R9. Así lo dio a conocer el secretario de Tránsito y Transporte, tras indicar que en los próximos días estarían listos para el servicio a la comunidad. Dijo además que se debe tener un poco de paciencia, ya que se entiende la incomodidad que presenta este tipo de intervenciones en la movilidad, pero era necesario ejecutar la obra. Nosotros esperamos que esos trabajos estén lo más pronto posible, ya que estamos sufriendo por la situación en ese sector, más sin embargo hay que pedirle a los usuarios de la vía que tengamos un poquito de paciencia, que estos trabajos se están haciendo para mejorar la movilidad y nosotros tenemos la fe que no demoren mucho más esos trabajos. Según el funcionario, la obra tiene un avance significativo que permitirá que muy pronto esté terminada en su totalidad. Yo podría decir que un 80% están en esos trabajos, más sin embargo hay que darle la oportunidad que el contratista nos entregue y que nos entregue unos trabajos bien realizados para satisfacción de la comunidad del Distrito de Buenaventura. Al momento los vehículos transitan sin contratiempo por el sector Isla Continente, mientras que el continente hacia la isla continúan haciendo el desvío por el sector del barrio R9.